hola amigos cómo les va bueno vídeo corto pero muy útil para que no se lastimen hay mucha gente que compra un frontal por primera vez y compra una caña de grafito y va a hacer un lanzamiento potente como son las cañas y va a practicar y de repente comete un error que no lo debemos cometer que es no ajustar antes de cada lanzamiento el carretel del frontal para que no se da qué pasa cuando yo voy a hacer un lanzamiento confrontar con una caña nueva de grafito le pasó a mi hijo le cambié la caña de grafito le pegó le cedió el carretel el tiro salió mal y le deslizó el nylon por el dedo y le hizo un corte realmente preocupante muy profundo bueno cicatrizó pero el corte fue horrible entonces los que le digo a los pescadores nuevos que compran un frontal y van a hacer lanzamientos para pesca de variadas compro más de 150 ramos y que va a ser poderoso el tiro no se olviden de ajustar el freno después cuando cae la línea al agua ustedes saben que tienen que aflojar para regular el carretel en caso de que yo esté pescando me pique algo grande me sorprenda me baje la caña y antes de un límite del corte que esto ceda y que yo no pierda la pieza pero cada vez que se va a hacer el lanzamiento hay que ajustar el ritmo ese es el tema cuando esto sede en el momento crítico del lanzamiento el nylon desliza por el dedo y se produce el corte por eso dedín de goma una curita cinta de papel todo sirve para prevenir el deslizamiento del nylon y el corte en el dedo recuerden siempre cada vez que se va a hacer un lanzamiento se ajusta el freno del reel para que esto no sea